¿Qué? ¿Os lo dije o no os lo dije, hijos del mal? ¿Que The Day Before era una estafa? ¿Un engaño inminente? Y no lo digo ahora, porque se ha destapado todo el pastel. Hace meses atrás hice vídeos hablando sobre esta estafa y hubo gente que me comentó que yo era un hater, que realmente no tenía ni idea que esto iba a ser un juego perfecto, un gran videojuego, y ya lo tenían en mente reservar, ya lo tenían en mente reservar. Y bueno, os invito a que miréis este vídeo no solamente para hablar de The Day Before, sino de otros engaños, otras estafas que hemos tenido en el mundo de los videojuegos y futuros engaños que se vienen para el año que viene. Mucho cuidado con algunos juegos que seguramente se van a lanzar, que mucha gente lo está blanqueando como hace la prensa, diciendo que va a ser un juegazo, y mucho ojito porque os pueden engañar. Así como hay gente que cae en las trampas de los estafadores a nivel de llamadas telefónicas por whatsapp, por internet, por correos. El mundo de los videojuegos es otro mercado perfecto para los timadores, para los estafadores. Entonces para que no os pase nada, os recomiendo que miréis el vídeo, simplemente para que tengáis una pequeña idea de cómo trabajan esta gente. Dentro vídeo. The Day Before, el último gran engaño, el último gran timo de este año, perfecto para acabar el 2023. Increíble. Una estafa que ya se veía que iba a llegar. Y la gente que no lo ha visto, o no ha querido verlo, y se ha creído todo el blanqueo por la prensa de engañar, de crear un hype inexistente realmente, diciendo que este videojuego iba a ser pues el The Last of Us multijugador, el Factions real que no había hecho Naughty Dog, pues este iba a ser realmente un juego que iba a romper moldes. Desde luego que ha roto moldes, y cuatro días después de lanzarse, el estudio cierra. Ojo, porque ha cambiado de nombre. Ahora se llaman 8 point, 8 puntos. Mucho cuidado porque están cambiando todos los nombres de la empresa. Hay que recordar que el CEO ha bloqueado su Twitter, de hecho, bueno, bloqueado, lo ha borrado. En Discord han hecho imposible que la gente siga poniendo comentarios, porque obviamente era una lista interminable de errores, de fallos, de falta de optimización. Y me parece muy triste que había grandes youtubers retransmitiendo esta bazocia, esta mierda, diciendo al principio, de hecho yo me quedé viendo un gameplay, al principio, de un streamer, bueno, era un youtuber, y me quedé alucinado, porque yo sabía que era una estafa, se veía que era un engaño, y decía todo el tiempo, sobre todo al principio, oh, pinta muy bien, eh, ostia, encima tiene un bar y una zona para poder guardar armas, guau, la verdad es que pintaban bastante espectacular, eh. Bien, acabó el gameplay, y dijo que bueno, que es verdad que el videojuego le faltaba carne, ¿no? Como que todo era una especie de carcasa, un esqueleto, pero que en su interior le faltaba alma, ¿no? Era como un cascarón vacío, ¿vale? Pero ya lo estabas promocionando, ya estabas haciendo que gente que al igual no se entera mucho, o no ha querido hacer ningún tipo de de búsqueda, o no ha querido comerse ningún spoiler, pues ve eso y se compra el videojuego, y es otro más que cae en las redes de estos estafadores. No entiendo cómo una persona o personas que tienen tanta influencia, no se ponen de acuerdo para decir, ojo chicos, vamos a parar esto porque es una estafa, y nuestra obligación es alertar, advertir que esto no se puede comprar, que realmente es un engaño. Lo hacen con juegos de Nintendo, lo hacen con juegos de Xbox, pero luego, con una estafa como esta, como una mierda, se callan la boca. Me parece, bueno, de hipócritas. Pero bien, no me voy a calentar. Después de esto, después de Divi4, mucho cuidado, ¿vale? Tenemos otro juego que viene para el año que viene, supuestamente, y es un récord. No sabéis la cantidad de gente que me ha criticado por decir que un récord es la siguiente estafa. Solamente investigando un poquito, te das cuenta que un récord utiliza exactamente igual que de Divi4, assets, es decir, módulos de motor gráfico, ya con sus muebles, sus edificios, sus coches, su gunplay, todo. Tú vas comprando 300 euros y compro este diseño de edificio con todo su interior y tal. Y un récord ha hecho eso. Yo tengo un vídeo atrás que me puse a investigar y todo lo mostrado en el gameplay que se mostró hace tiempo y que la prensa dijo que era un juegazo, que se venía el juego más real de la historia. Wow, un récord. ¿Es real? ¿Es una estafa? ¡Pinta espectacular! Me puse a buscar y encontré todo el videojuego en trocitos con módulos de Unreal 4. Usa Unreal Engine 4 y mucha gente criticándome diciendo que no es verdad, que no entiendo de videojuegos, tal y cual, tal y cual, bla 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 bla. Yo os invito a que esta gente que me critica diciendo que un récord es real, que realmente no va a ser un engaño, que lo compre. Que compre igual que han hecho con The Day Before, que compren un récord cuando se lance. Ojo, cuando sea un timo que no hagan reembolso, ¿vale? Pero me hace mucha gracia porque los que jugamos a videojuegos, los que realmente jugamos a videojuegos, y vosotros lo sabéis, desarrollamos una especie de sexto sentido. Como un poder que nos ayuda a cuando vemos un videojuego, un trailer de unos minutos, enseguida detectamos que es una estafa. Por ejemplo, The Day Before. Tú lo pones y dices, wow, esto pinta mal, eh. Uh, no me gusta nada. Pinta feo, feo. Esto tiene cosa como de estafa, ¿no? Tiene pinta de estafa, de engaño. Wow, no, no, no estoy muy seguro, eh. Voy a esperar mejor que salga y ya veremos. Desarrollamos un sexto sentido y con solamente unos minutos sabemos cuando un videojuego es una estafa, es mediocre o realmente no vale la pena comprarlo. Pero claro, yo entiendo que hay mucha gente que no se quiere comer ningún tipo de spoiler, que no quiere buscar información, que se guía por la prensa, que se guía por grandes streamers o youtubers y compran el videojuego. A ellos les sale gratis. Os quiero recordar que a la mayoría de gente les sale gratis. Entonces, les da igual si el juego es una mierda. Les da igual si el juego es un timo. Pero tú, que lo vas a comprar, te vas a comer la estafa. Bien, mucho cuidado con un récord, mucho cuidado con un récord, porque todo está comprado. Y me diréis, bueno, pero comprar assets es legal. Claro que es legal comprar assets. Claro que si tú luego quieres hacer un videojuego con los assets comprados, lo puedes hacer. El problema es cuando te venden la moto de que el videojuego ha sido desarrollado durante muchos años y no es verdad. Cuando realmente es un tío o dos tíos que han comprado esto, han hecho la mezcla y te venden el videojuego por 40 o 80 euros. Cuando tienen el dinero, desaparecen, se van, huyen. Entonces, cuando tú veas un videojuego así, no lo compres, espérate a ver qué tal sale y entonces ya te decides. Pero no gastes el dinero, porque el dinero cuesta ganarlo y parece que hay mucha gente que le da igual. Pero bueno, mucho cuidado con un récord. Acordaros, por ejemplo, de Inafune. ¿Os acordáis de Inafune con el Mighty número 9 con el crowdfunding que hizo este sinvergüenza? Hay que recordar que es uno de los creadores de Megaman. Inafune es uno de los creadores de Megaman y con el que el famoso crowdfunding timó a la gente, estafó. De hecho, a día de hoy está desaparecido. Hay rumores que están diciendo que Inafune lleva desde 2022 trabajando en videojuegos con NFTs, con blockchain, con criptomonedas. Otra estafa que hemos tenido durante estos últimos años. Inafune lanzó este proyecto y dijo, bueno, quiero más dinero. Si conseguimos conseguir tanto dinero, el videojuego saldrá para Play, para Nintendo, para Steam, para Xbox, para todas las plataformas posibles. Y la gente, venga a meter dinero, venga a meter dinero. Recaudó 900 mil. 900 mil dólares recaudó este videojuego. Se lanzó, se lanzó, claro que sí. Era una basura, lleno de fallos, lleno de errores y un montón de contenido que nunca se llegó a desarrollar. ¿Qué hizo Inafune? Desapareció. ¿Y nunca más se supo de él? Seguramente viviendo en alguna isla, viviendo como un rey, con todo el dinero robado. A mí lo que me hace gracia es que no hay ningún tipo de protección hacia el usuario que gasta dinero y que es timado. Parece que solamente Steam ha conseguido reembolsar dinero, ¿no? Parece que lo ha conseguido. Pero bueno, muchas plataformas tendrían que tener esta facilidad a la hora de reembolsar un dinero sobre un videojuego que ha sido una estafa. Pero parece ser que cuesta, ¿no? Cuesta, una vez tienes el dinero, ¿no? Como empresa, parece que te cuesta mucho soltarlo. Vale, pues este juego fue otra estafa. Tenemos también a Star Citizen, que lleva 600 millones recaudados desde 2011. A día de hoy, a día de hoy, ojo, ¿eh? 2011. A día de hoy, este videojuego sigue estando en su fase alfa, beta. Otro engaño más, 600 millones. La compañía, el estudio, no suelta prenda casi. No suelta prenda. No os sorprendáis que el día de mañana cojan, cierren el estudio y se queden los 600 millones de dólares que han ganado. Increíble. Así que mucho cuidado. Seguimos. Abandonet. Que sepáis que Abandonet usa los mismos assets de Unreal Engine que está usando un récord. Usa exactamente los mismos mods, en los mismos packs gráficos y de motor, que está usando un récord. Y Abandonet, ¿qué pasó? Que engañó hasta la propia PlayStation. Y Yosida, que ahora mismo es el que se encarga de los estudios indies, se pensó que Abandonet, junto con Hassan, el famoso Hassan, diciendo que Abandonet. Cuidado que puede ser que sea el Silent Hill. ¿Cómo va a ser Silent Hill? ¿Cómo va a ser Abandonet el Silent Hill? Si solamente con segundos, viendo el vídeo, sabíamos que era una estafa, que era un engaño. Hassan no llegó tan lejos. Pero si hubiese podido, Abandonet ahora mismo, a día de hoy, sería otro engaño, otra estafa que hubiese engañado a mucha gente. Mucho más que David Ford. Muchísimo más. Porque Abandonet apareció en todos los sitios. En todos los sitios, incluso en la página oficial de PlayStation. O sea, imaginaros la cantidad de pasta, de dinero, que se hubiesen metido en el bolsillo, estos impresentables, como son los de Blue Box. No Blue Point, ¿vale? Blue Box. Hassan. Increíble, con Abandonet. Usando lo mismo que usa un récord. Así que mucho cuidado también con un récord, ¿eh? Que lo voy a repetir, pero un récord que la gente critica, en plan, no tenéis ni idea, tal y cual. Mucho cuidado con un récord. Seguimos. La estafa de los NFTs. ¿Os acordáis de los NFTs que se puso muy de moda con la pandemia y tal? Os voy a leer un artículo. El 80%, bueno, un titular, mejor dicho. El 80% de los NFTs son un fraude. El 80%. No lo hicimos nosotros, sino la principal plataforma de comercio de NFTs. La principal plataforma de comercios de NFTs, os están diciendo, ¿eh? Os están diciendo que el 80% son estafas, son fraudes. ¿Quién estuvo ahí haciendo hincapié, recomendando todo el tiempo estos juegos? Willyrex. ¿Conocéis a Willyrex, verdad? Willyrex se metió en este agujero y estuvo engañando un montón de chavales diciendo que esto era viable, que era una forma de ganar mucho dinero. No sé cuánta pasta le pagaron a él, pero sin duda es un fraude. Pues nada, hijos del mal, no me quiero extender mucho más. Esta es una advertencia que os digo como compañero, como amigo de la profesión. Os lo digo en serio, como jugador de videojuegos. No caigáis en estos engaños. Pasar olímpicamente de la prensa. Porque la prensa lo que hace es crear un hype sobre un videojuego inexistente. Pasar olímpicamente de los comentarios de gente que dice, no hagáis caso, es un gran videojuego. Porque hay mucho troll. Hay mucho troll. Hay mucho hater. Y la mayoría no compra ningún videojuego nunca. Nunca. Entonces, mucho cuidado. The Day Before no será el último videojuego que vaya a estafar a la gente. Hacerme caso. A lo largo de los años siguientes que están por llegar, va a existir más juegos estafa. Entonces, tenéis que aprender a identificarlos enseguida. Es muy fácil buscar por internet el videojuego, investigar, buscar información, sobre todo información real, ver mucho gameplay, no hacer caso de los streamers, de los youtubers, nunca. Verlo vosotros mismos. Y una vez ya que lo hayáis visto, decidir. Pues mira, pues el videojuego parece que pinta bien. Todo va acorde, ¿no? El videojuego me gusta, tiene un buen gameplay, buena crítica, todo parece que va encaminado a que es un buen videojuego y que además es real. Y sobre todo, sobre todo, siempre hay garantías cuando detrás está pues una marca importante, ¿no? O un estudio importante. O está Nintendo, o está PlayStation, o está Xbox. Siempre eso es una garantía 100% de que el videojuego, aunque esté roto, hay unas garantías mínimas. Ahora, estudio... Pepito de los palotes. Bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Así que nada, hijos del mal, a cuidarse. Y sé que aún así habrá gente que defienda los videojuegos estafa. Habrá gente que aún defienda los videojuegos estafa. ¿Por qué? Porque no compran nada. Porque no juegan a videojuegos. Porque solo disfrutan. Disfrutan de ver cómo la gente ha sido estafada. Así que hay que ser más listo que ellos. ¡Hijos del mal! Nos veremos en un siguiente video. ¡Acuídase! ¡Chao!